Promoviendo, Promoviendo Perú Promoviendo Perú Promoviendo Perú Amigos, llegamos al final queremos agradecer la presencia de nuestros auspiciadores y sobre todo, la presencia de ustedes en nuestro programa estamos el sábado antes de Navidad y todo el equipo de Promoviendo, lo que queremos es desearles una maravillosa Navidad a usted, a su familia a todo el Perú a todos aquellos que estamos luchando de una u otra manera, por hacer que nuestro país esté mejor, para todos ustedes que la noche de Navidad sea propicia que sean familia, un abrazo muy grande a todos y mil gracias por estar con nosotros aquí en este humilde y chiquito programa que es Promoviendo que la pasen muy lindo Feliz Navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!